de verdad que estoy muy contento por la reaparición de diario el pueblo el diario de nosotros con el que crecí con el que observé excelentes profesionales apoyemos los que es el diario de nosotros yo soy el pueblo jurídico y de aquí le mando un fuerte salud a todos hombres y mujeres que lucha por la comunicación muchas gracias